El 10 de agosto de 2020, algunos medios de comunicación se alertaban por la posibilidad de que turcos y griegos choquen en el Mediterráneo con algo más que palabras. Todo por las bolsas de gas descubiertas en el Mediterráneo Oriental. O quizá no sólo por eso. Vamos con ello. Desde junio, Grecia permanece en alerta ante el envío por parte de Turquía de un buque de prospección sísmica a la región que ambos países se disputan en las cercanías de Chipre. El conflicto entre ambos países es muy longevo. En el caso de la isla de Chipre, proviene de la invasión turca de esa isla en los años 70 y del no reconocimiento por parte de las autoridades griegas de la llamada República del Norte de Chipre. Ambos países reclaman las mismas zonas marítimas que se solapan en el Mediterráneo y en las que se han localizado bolsas de gas. Pero para comprender adecuadamente este conflicto debemos analizar las dos condiciones que lo establecen, que lo enmarcan. Todo comenzó con el descubrimiento en 2009 de los campos de Tamar y Leviatán, cerca de las costas de Israel y también del campo de Afrodita, cerca de las costas de Chipre. Un estudio realizado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos en 2010 calculó que esa cuenca de levante del Mediterráneo contiene 37 billones de metros cúbicos de gas aprovechable. El beneficio económico era evidente, como también la ventaja geopolíticamente comparativa que tendrían aquellos que pudieran explotarlo. Como las bolsas están a medio camino entre Chipre y las costas de Oriente Medio y África, Turquía ha visto la posibilidad de colarse en ese espacio por el dominio que tiene en el noroeste de la isla de Chipre. Es decir, a través de la República Turca del Norte de Chipre, que como sabéis se fundó después de la invasión turca, que vino como reacción al golpe progriego que se produjo en la isla en 1974. Esa república suele reconocer internacionalmente por Turquía. Y es en esas aguas en donde existe el conflicto, porque, aparte de una pequeña franja en disputa entre Líbano e Israel, los derechos de cada cual parecen bastante bien establecidos. Pero Turquía aspira a poder extender sus derechos al sur de la isla de Chipre, que es, por lo que parece, donde existen más probabilidades de encontrarse el gas. Tanto el lado greco-chipriota como el turco-chipriota se han asignado a sí mismos zonas que se solapan. Por ahora, el país que más se ha beneficiado del gas desde 2015 ha sido Egipto. En ese año, la empresa italiana Eni descubrió el campo de Zor, con el que Egipto ha pasado de ser importador neto de combustibles fósiles a alcanzar en buena parte la autosuficiencia en el abastecimiento de gas. Además, Egipto ha creado dos instalaciones de gas licuado, Enizcu y Damieta, que la convierten en exportador de gas hacia Europa, con una capacidad de 19.000 millones de metros cúbicos al año, el doble de la capacidad que tiene el TAP, el gasoiducto transadriático. Todas estas son, a pesar de las tensiones greco-turcas, muy buenas noticias para el gran cliente de este gas, que es Europa, ya que va a poder diversificar sus fuentes energéticas, lo cual supone librarse en buena medida de la dependencia que tienen algunos países europeos del gas ruso y del gas del Cáucaso, especialmente Alemania. Hay que recordar que el gigante ruso Gazprom abastece el 37% del gas que necesita Europa, porque Europa en general tiene una independencia del gas natural muy acusada. Y es que el mercado del gas para Rusia se está poniendo oscuro debido al surgimiento de una abundante competencia que además ofrece el gas mucho más barato. Por ejemplo, los Estados Unidos están presionando a Europa para que no se complete el segundo gasoducto que traería petróleo desde Rusia por el Báltico, el Nord Stream 2, utilizando la amenaza de la imposición de sanciones comerciales, ya que tienen necesidad de colocar sus excedentes de gas de esquisto. Aquí el interés de los alemenes por realizar este segundo gasoducto choca con el de algunos países contrarios a la dependencia de Rusia, especialmente los enemigos tradicionales Polonia, Lituania y Letonia. Alemania es el que menos diversificada tiene la oferta de gas natural dependiendo prácticamente en exclusiva del gas ruso. El gasoducto del Mediterráneo que llevaría el gas israelí a través de Creta a Grecia no estará terminado hasta 2025. Por tanto, la esperanza de que Europa acabe recibiendo en los próximos 15 años los 100.000 millones de metros cúbicos de gas natural por año que necesita de esta fuente en concreto están aún un poco lejos y dependerá de cómo se vayan resolviendo los problemas geopolíticos, pero también técnicos, puesto que el gasoducto tendrá que recorrer el lecho marítimo del Mediterráneo a profundidades que están entre los 1.000 y los 3.000 metros. Pero si el Istmet se pone en marcha, todas las previsiones hacen pensar que ese gas será entre un 20 y un 30% más barato que el que se obtiene vía Rusia y que el que se obtiene vía el gasoducto Turkestrem. Y ahora vamos con el segundo elemento que anticipa el conflicto. La segunda realidad que nos acerca a un conflicto entre Grecia y Turquía es la geografía. Los turcos también quieren su tajada en este negocio, pero se encuentran constreñidos por los límites de sus aguas territoriales, en concreto por la proximidad de Grecia a sus costas. Como podéis apreciar, el mar Geo es un mar lleno de un sinnúmero de islas. Bueno, sin número que son en realidad más o menos 5.000. En este contexto hemos tenido una escala de tensión militar entre Grecia y Turquía desde que comenzó el año. Por ejemplo, recientemente turcos y griegos se enfrentaron cerca de la isla griega de Castelorizo, tanto por aire como por mar. Y es que hay que recordar que la propiedad de las islas de Castelorizo, Ro y Estrogeli es el resultado de los acuerdos entre Italia y Turquía de 1932, por los cuales la República Turca la cedió en su día la Italia de Mussolini. Ya que esa isla de Castelorizo era una posesión italiana desde 1931. Grecia por su parte las obtuvo después de la Segunda Guerra Mundial por el Tratado de París de 1947, tratado en el que Turquía no participó, razón por la cual no reconoce la propiedad griega de esas islas. Turquía además está deseando rechazar de facto el Tratado de la Usana de 1922, en el que se deshizo el Imperio Otomano y se fijaron las fronteras actuales de Turquía. En ese momento Turquía perdió sus posiciones en Egipto, Sudán, Siria e Iraquia, pero también perdió la soberanía sobre las islas del Dodecaneso y también la isla de Chipre. Interesante esto de la legalidad internacional, ¿no creéis? Desde entonces Turquía solo ha conseguido la provincia de Hatay en el sur del país, fronteriza con Siria, en 1938, y el norte de la isla de Chipre invadiéndola en 1974. Así las cosas y teniendo en cuenta la política neo-otomana de Erdogan, parece que Turquía está dispuesta a recuperar más pedazos de su imperio perdido y ha puesto en marcha un mecanismo para conseguirlo. El envite planteado este 10 de agosto de 2020 es especialmente clarificador de sus intenciones. Turquía se ha decidido a continuar con las prospecciones para localizar bolsas de gas, pero al sur de la isla de Castelorizo, lo cual ha hecho además protegiendo al buque que realiza estas prospecciones sísmicas, el Uruj Reus, con buques de su armada. Es interesante que el nombre de este barco proviene de un famoso marino almirante del Imperio Otomano al que se conocía por el sobrenombre de Padre Oruj o Baba Oruj, que en Europa todos conocimos como Barba Roja. Estos conflictos entre Grecia y Turquía tienen el cartel de inevitable desde hace mucho tiempo, especialmente por este enorme número de pequeñas islas que Grecia tiene, muchas de ellas tan cercanas a la costa turca, que se pueden ver desde ella a simple vista. Y es que esa proximidad hace muy difícil delimitar cuál es el espacio aéreo y el ámbito de las aguas territoriales de ambos países. La Ley del Mar de la Convención de las Naciones Unidas de 1982 determina que los países tienen soberanía plena sobre sus aguas territoriales hasta 12 millas náuticas. En esa zona los países también tienen espacio aéreo soberano. Por otra parte existe la figura de la zona económica exclusiva que se extiende a un máximo de 200 millas náuticas. En esa zona se tiene derecho a la exploración, explotación, conservación y gestión de recursos naturales. Pero ahora mirando el mapa decidme cómo aplicamos esto a la situación que existe entre Turquía y Grecia. La única forma de resolver estos problemas es llegar a acuerdos bilaterales que fijen la posición entre las naciones, que se ven envueltas en este tipo de disputas. Esto es lo que hicieron ellos al llegar a un acuerdo por el cual limitaban la extensión de sus aguas territoriales a sólo 6 millas náuticas. Pero los turcos desearían que esta línea fuera la roja, que consiste en lo que ellos llaman la aplicación del principio de equidad. Aunque otros lo que piden es aplicar el principio de equidistancia entre ambas costas continentales, lo que ocurre también en el caso de Grecia y de Chipre allí donde les conviene. Y de aquí que las tensiones entre ambos no resulten en absoluto sorprendentes, ya que nadie reconoce los autoproclamados derechos de la otra parte. Y si no se llega a un acuerdo razonable entre las partes, lo que habrá es el intento de obtener una ventaja por aquel que tenga más fuerza. La incomodidad que debe sufrir Turquía por esta situación es la que les está llevando a forzar la mano. Es cierto que la situación económica actual de Turquía también debe introducir un elemento de urgencia. Un elemento que le permita a Erdogan recuperar prestigio dentro de su país y darle oportunidades electorales para el futuro. Aunque los griegos han puesto en alarma sus fuerzas armadas, hay que reconocer su inferioridad militar, tanto en financiación, capacidad, tecnología y tamaño de sus fuerzas armadas. Además de que la defensa de una isla tan próxima a la costa turca y tan alejada de la griega plantea problemas logísticos importantísimos. Así que teniendo en cuenta la política expansiva y de hechos consumados que está practicando de un tiempo hasta aparte el gobierno de Erdogan, nada es descartable, incluida una invasión de las islas. Hay que recordar que el ejército turco ha incrementado mucho su capacidad de desembarco gracias al TCG Anadolu, pero también por el entrenamiento inmaterial de desembarco que han ido acumulando. Y es que parece que los turcos ven en este conflicto del gas también una oportunidad para poder resolver estos problemas fronterizos que vienen de tanto tiempo atrás. Por otra parte, Turquía y Libia han llevado un acuerdo por el cual han delimitado sus fronteras marítimas. Este acuerdo ha sido denunciado por la comunidad internacional y especialmente por Europa, que se está viendo forzada a intervenir dentro de este conflicto entre las dos naciones, ya que Grecia es miembro de la Unión Europea. Fijaos que todo esto causa una gran complicación, porque tanto Grecia como Turquía son miembros de la OTAN, lo cual también va a obligar a que los Estados Unidos intervengan poniéndose del lado de alguien que lógicamente no será Turquía. Pero hay que reconocer que la respuesta internacional seguramente no implicaría el ejercicio de fuerzas militares, sino el intento de sanciones económicas. Pero por otra parte, una actuación militar por parte de Grecia ante las provocaciones turcas podría tener el efecto derivado de la pérdida no sólo de pequeñas islas próximas a la costa turca, sino de todas las islas próximas a la costa turca. No sería raro que ante una situación sin vuelta atrás, Turquía optara por el mayor premio y no por el menor, teniendo en cuenta además que tiene un buen ejemplo histórico en las actitudes de Vladimir Putin, por ejemplo, en Georgia. Espero que el vídeo os haya sido interesante y que además os motive a comentar, es decir, a explicar en la sección de comentarios qué opináis de todas estas cuestiones. Y para terminar os pido lo usual, que os suscribáis, que le deis al botón de like, a la campana para estar al tanto de las novedades en el canal, que compartáis estos vídeos en vuestras redes sociales y como sabéis, nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!